¿Sí, sí? ¿Me escuchan? ¡Sí! Buen día, buen día para todos. Mi nombre es Jeffrey Reyes, como ya les he dicho. Soy el coordinador nacional de la ABI. Me trae muchos recuerdos de estar aquí, porque, al igual que ustedes, también fui jugador. Y existen dos caminos. El camino es que nosotros, como peloteros, pensamos que podemos construir y que podemos alcanzar. Que no es imposible. Pero existe el otro camino en la educación. El camino que quizás nosotros, como peloteros, no lo veamos. O no queramos inducirnos en ese camino. Pero hoy yo vengo a decirle algo a ustedes. Yo no fui pelotero profesional. Fui visto por muchos equipos. Pero no tuve la suerte de conseguir una firma profesional. Pero gracias, y esto va para los padres. A padres dedicados, que se mantuvieron encima de mí para los estudios. Que hoy en día les puedo agradecer, en donde estoy. Que hace un año y cinco meses, era vendedor de fruta en un equino en Marahona. Que hace un año y cinco meses, no tenía el deseo de superación que hoy en día tengo forjado. Que hace un año, escuchen bien, que hace un año y cinco meses, nunca soñé. Porque mi sueño fue pelotero profesional. Fue pelotero, ser un pelotero de Grandes Ligas. Hace un año y cinco meses, me desempeñaba en un triciclo vendiendo pedazos de piña a 25 pesos. En la ciudad de Marahona. Y le quiero traer esto aquí como ejemplo. Para que sepan lo importante que es ir a la universidad. Lo importante que es educarse. Lo importante es que es leer. Lo importante que es estudiar inglés. Lo importante, porque aquí, y digo esto y quiero que escuchen bien. Es mentira que la juventud dominicana está perdida. Es mentira que todos nosotros no podemos ser profesionales en contraídos. Es mentira que aquí, en este grupo, no esté el próximo presidente de la república. No están los próximos senadores. Porque no solamente tenemos a Héctor Neres. Es un orgullo de Villas de Gracia. Pero también tenemos jóvenes que participaron en ARBIAR. Que hoy en día son ingenieros, son doctores y son profesionales. Grandes Ligas, fuera del terreno de huevo. Esos Grandes Ligas, fuera del terreno de huevo, lo tenemos aquí. Y yo quiero que ustedes se vayan pensando eso hoy a su casa. No es Jefe, son ustedes. El futuro de la nación está aquí sentado hoy. El futuro del país, de cómo podemos cambiar la república dominicana, lo tenemos hoy aquí. Recuerden la historia de Jefe. Las historias son diferentes. Los procesos son diferentes. Hay procesos que tardan más que otros. Pero todos los procesos se llevan limpios. En la vida Dios tendrá la remuneración. A los padres, por favor, no están bombardeando en las redes sociales. No están vendiendo cosas que no son reales. Cuiden de sus hijos. Cuiden de ustedes y valoran el tiempo con su familia. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.